bienvenidos al episodio creo que ya es noventa y seis del podcast de maury ya ya es el quinto seguido tuyo no y fíjate que ya ya tienes récord de más episodios seguidos a poco más episodios en total no la que tiene el récord es eva que tiene como que va como dieciocho episodios otro amigo los así son como cuatro que llevan más de diez uno lleva como once otro catorce yo quiero cumplir todos los récords muy bien pero el primer récord de episodios seguidos lo tenía eva como con tres y otros dos amigos también como con tres seguidos o sea seguidos sin que yo haga en medio uno con otra persona si yo mañana hago uno con eva pues ya y luego el siguiente que haga contigo ya no he seguido sabes pero llevas como del no como no he podido hacer más por eso sí has roto ese ese récord ya ya se conectó aquí for use for you el shock ya ya saludó y también ahí sí yo puedo saludar claro 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 o sea si puedes ver no tengo la pero pues no no puedes saludar en pues hablando no tienes que tú estás en el stream bueno perdón soy nueva yo también podrías bajar la apico ser una cuenta y comentar pero no soy nueva en esto de de youtube y todo bueno está su la verdad es que twitch a mí se me hace una plataforma bien padre porque la comunidad la gente que está este es bien buena onda mira marcelo alumn está bien hola dice que desde cuando manejo invitados de tanta calidad siempre tengo gente de muy baja muchas gracias saludos a marcelo alumn es un padre muy bueno en este caso a mi hermano y a mi cuñada pero bueno él siempre se mete al stream y se mete 10 segundos y se va tampoco ah bueno esperemos que hoy que hoy se quede todo esperemos retenerlo un poco esperemos y que la retención ahí sea sea buena la única desventaja de este ya es el quinto episodio que hacemos mónica y yo primero que lo estremeamos los demás habían sido grabados la única desventaja es que el chat si distrae un poquito pero también está padre la interacción entonces ahí como que unas por otras a ver cómo te sientes si lo tienes ahí abierto puedes tú estar viéndolo yo voy a tratar de ponerte atención a ti porque pues si no es una falta de respeto entonces sí yo también bueno aquí como queda de repente volteo para ver que todo esté bien porque si 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 no me estreso pero muy bien traemos ya ya quinto episodio juntos cada vez pues platicamos mejor cada vez nos soltamos más cada vez está más natural la conversación y hoy el tema pues tú era un tema que querías tú y yo tengo cosas que opinar también entonces ok el tema se llama luis miguel la serie el tema se llama muy bien cuéntanos vamos a comentar sobre la vida y la serie más que nada lo que se ha mostrado en netflix este y bueno pues a ver si quieres comienzo yo dale todo lo que traigas yo voy opinando y bueno algunas cositas primeramente la serie de luis miguel la interpreta la interpreta bueno el personaje luis miguel lo interpreta diego boneta que es una actuación a mí a mí se me hace espectacular o sea todo desde como los ademanes como habla este todo lo que hace él hace cuenta que estás viendo a luis miguel este y lo que él dice es que a él lo que pretende es generar esa empatía con el público generar esa sensibilidad con la vida de luis miguel para que entiendan este su parte humana y tenga sentido su actuación entonces ese es el propósito él quiere que el público se siente identificado con esa parte humana de de luis miguel así es yo fíjate que con respecto a eso en la primera temporada cuando estaba con el pelo largo siento que se parecía demasiado este ahora desde que se cortó el pelo que obviamente pues luis miguel la vida real se corta el pelo y se lo pone muy parecido siento que se parece menos como que veo las entrevistas de luis miguel ya con el pelo corto joven de veintitantos años de los noventas y veo al diego boneta de la serie y no no se asiento que se parece más a diego boneta que a luis en joven en joven con pelo corto pero cuando tenía el pelo largo estaba idénticos bueno porque el pelo te enmarca mucho la cara y hace que que el look se vea muy muy emblemático también este algo que me sorprende mucho es la voz de diego boneta es prácticamente las canciones que él canta y si parece 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 como si fuera la voz de luis miguel o sea increíble como como también es un gran cantante siempre fue un cantante pero dice que entrenó mucho para para lograr la la voz de luis miguel y yo creo que está padre eso la verdad es que yo es uno de mis sueños frustrados aprender a cantar y la guitarra es otro otro pero ese ya está frustradísimo el de la guitarra y lo he intentado pero cuando quieras te enseño y algo es que es que yo no no sé no estoy tan mal si me sé algunos acordes sé arpegiar un poco pero tengo pésimo oído y requiere mucha práctica y no lo hago o sea practico tantito y tengo ya medios tengo desde adolescente queriendo y si practico pero no no me siento como para no sé ni qué estoy tocando o sea toco una nota y no la no la diferencio mucho de otra aunque sé cómo son no sé como que me falta mucho me falta mucho y práctica y oído pero pero bueno qué dice que más de luis miguel bueno quieres empezar hablando de cómo empezó la serie de netflix este que tenía bueno supuestamente luis rey su padre fue el que fue su manager o quien lo metió en lo de la música a los 10 años entonces él siendo un niño y todo creo que estaban en una pobreza o estaban así en una situación muy precaria y entonces pues usan a mickey para para salir de esa o sea con su talento y todo empiezan a salir de esa situación si este él era cantante lo hicito rey era cantante dicen los los que han entrevistado yo yo toda temporada pasada vi muchas entrevistas de palazuelos que es un es un gusto no sé si no sé si llamarle gusto culposo porque si me da un poco de o sea me me fría el cerebro ver ese señor no no me no me aporta nada a mi vida pero me entretiene demasiado es es está muy chistoso un personaje pero es que yo creo que él es así o sea este este palazuelo yo creo que en su vida lo que te comentaba a lo mejor no lo expliqué bien luis rey su papá obviamente quiere lo mejor para para su hijo bueno hasta ese momento era lo que se veía no en la serie lo quiere sacar adelante es su maestro y está con él en ese proceso de la disciplina y de meterlo de lleno a su carrera este y hasta ahí todo parece estar súper bien conforme avanzan en la serie como que se ve que pues mickey no duerme que está cansado y el papá creo que le da ciertas drogas o consulta de qué tipo de drogas darle para que esté así le da y ahí es cuando yo observo que la mamá como que dice oye pero es sólo un niño o sea él quiere dormir quiere descansar quiere jugar con los niños este estudiar y al papá parece ser que ese lado no le importa está sobre la idea de convertirlo en un artista y pues día y noche día y noche entrenando este y bueno así empieza la serie andrés garcía que ese que fue un es un bueno fue un actor mexicano muy famoso y ahorita es viejito acaba de ir con jordi a su entrevista no sé si lo viste disparó unas vive en acapulco tiene una pistola y dijo aquí disparó en la entrevista estaba ya le van a ver ese va ya está bien grande este él fue el que les prestó la casa en la serie y luego y él cuenta que en la vida real si fue cierto y cuenta también en la serie los ayuda no los ayuda sí como que en esa época los ayuda al menos que estarle la casa no sé cómo más pero dice que le preguntan si si luis rey era tan tan malo como en la serie y dice más malo y más carismático porque cuentan que era que era súper carismático palazuelos cuenta mucho eso que de niño lo conocía como el papá de luis miguel luisito rey vivía en la misma cuadra y que se llevaba con el papá de palazuelos y que cuando iba a la casa con la guitarra y se ponían ahí a bohemear y que y que era súper súper buena onda como conocí con los amigos de los hijos con los amigos suyos con los señores era súper bueno con 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 luis miguel era un un desgraciado y si hiciera yo creo que si era bien malo lo pintan muy muy villano ahí de novela en la serie y el actor este óscar jaeneda que es el si sabes que es el mismo que hizo cantinflas cantinflas sí buenísimo buenísimo y también hernán cortés en una serie de amazon prime muy bien es bueno él es muy bueno muy buen actor ganó óscar no 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 sé pero en cantinflas estuvo bien chistoso porque hablando como cantinflas siendo el español y ahora con con interpretando a luisito rey que es español que era español pues ya mucho más fácil para él pero pero ganó o no ganó que ni al caso verdad me retractó completamente eso que dije que cosa que si ganó un óscar aquí no quién sabe quién quién sabe pero pero bueno si yo a mí la serie la verdad es que no me gusta tanto pero tengo un problema yo con esa serie porque la veo al momento que sale y la odio o sea cada vez la odio más porque se me hace muy mala pero la veo como quiera o sea es domingo a las cinco no me ha aganchado tanto la segunda temporada la primera me encantó este la volví a ver hace poquito para retomar y siento que ahorita ya estoy más picada con otra serie no le he dado seguimiento pero o sea hay que verla porque al fin y al cabo pues está muy interesante toda la historia ahora si luis miguel es mentira es el problema porque dices que es mentira todo el mundo dice eso todo el mundo que lo conoce dice eso el burro van ranking dice que es o sea hay un chorro es que yo me pongo investigar es tengo te digo que tengo un problema yo veo los capítulos y me pongo investigar pero no quiero pero hay algo que me llama hacerlo entonces cada capítulo pongo investigar si qué pasó y que no y casi nada pasó por ejemplo es que la nueva temporada no la has visto pero si tienes que saber que tiene una hija con con michelle con sí con una hija con stefani salas stefani salas la michelle la 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 actriz que interpreta en la segunda temporada ya adulta porque sale de niña y de adulta guapicia yo creo que está más guapa que la michelle original este y ella bueno muchas cosas con ella no son así se saben que no son ciertas fueron mediáticas por ejemplo pasa que la conoce como a los cinco años y va con ella y la abraza un capítulo súper bonito cuando deja de buscar a la mamá y todo y y la dejó de ver a los tres años o sea no la conoció a los cinco la conoció antes de los tres y la dejó de ver a los tres años eso se sabe o sea es es público esa información pública entonces hay un chorro de información pública que contradice muchas cosas y eso de que la tardó en reconocer también pues está medio medio feo eso hay entrevistas del verdadero luis miguel ya cuando me saque checa las fechas y tenía como tres cuatro años y le pregunté tienes una hija nombre primero me matan y me dicen que tengo hijas ahora papá me hacen y no sé qué y no la quería reconocer públicamente si tenía o todavía no la tenía pero yo creo que era evidente se parece mucho no pero él sabía que era su hija la pues llega porque crees porque crees que tardó en reconocerla o no quiso por inmaduro y por desgraciado bueno pero no vamos a ponernos un poco empáticos no crees que el papá como abusó de él lo explotó parece en la serie que también engañaba a la esposa claro este la prostituye la prostituye y luego que el hijo veía que también él se drogaba y se metía con otras qué ejemplo de papá estás dando no es no es un verdadero hombre eso claro no le puse el ejemplo para para él ser su nombre de verdad pero pues no todo es culpa del papá también si o sea podemos sabiendo eso podemos tratar de empatizar y de entender el por qué porque se portó así pero eso no lo justifica o y lo otra cosa que no entiendo es por qué si luis miguel este ya ves que hay una escena donde donde luis rey les dice escojan si se quieren ir con su mamá o conmigo pues por la carrera sí por la carrera pero es tu mamá o sea también yo también quién sabe si eso eso ya quién sabe si pasó dudo mucho o sea muchas esas cosas como impactantes luego ves que no pasaron y es muy decepcionante porque es normal que una serie basada en hechos reales no no sea cuando no todo esté exactamente igual y yo podría perdonarle a la serie que algunas fechas estén cambiadas que algunas cosas las junten que pasaron dos cosas en diferente época y las junten como si hubieran sido al mismo tiempo para que sea más dramático pero ya que inventen todo inventen el 60 70 por ciento de la serie pues ya pero en una en cierta forma si pasó porque él tuvo que decidir si se iba con su papá a seguir su vida su carrera su vida de cantante o si veía más recurrentemente a su mamá creo que se alejaron por mucho tiempo pues que la mató el no no pero antes de eso que se alejó y tenía tiempo de no verla que está desaparecida pero es como pero como pero o sea que frustración ver que el papá haga todo eso que la prioridad no es el matrimonio número uno este y también el trato que le da a ella de abuso que le engaña ella debió de haberse divorciado sí o sí o sea después de ver el maltrato hacia su hijo y cómo la tiene repudiada o si se separan si se separan creo que es que acuérdate que la cuando cuando los pone a escoger al menos en la serie los pone a escoger ya estaban separados o separándose por eso es por eso los pone a escoger entonces ella se va a españa y y este luisito rey se queda pues creo que en méxico luego se va a españa también porque porque luis miguel lo corre al menos en la serie no y y luego cuando él es cuando luisito rey creo que luis mi cumple no era menor de edad porque necesitaba la firma de la mamá para alguna gira o algún disco o algo y es cuando la la cita en la casa de las matas y ahí la truena yo creo que la mamá la mamá pues estaba engañada o si veía ciertos indicios de todo eso pero no como que tenía mucha confianza en su esposo o algo y no pudo ver a tiempo porque pues al final de cuentas luis miguel era un niño entonces como dices tu menor de edad puedes protegerlo más puedes estar más presente eh está bien que ya salieron de de la pobreza o lo que fuera llévensela más tranquilo él como quiera iba a terminar siendo un rey o sea me refiero a muy famoso muy conocido talentoso pues no sabemos no sabemos yo digo que sí y si hubiera sido a lo mejor más lento el proceso pero a lo mejor más estable más si hubiera sentido más firme o más seguro con con sus bases con sus fundamentos no sé de familia porque se ve que eso de la familia si le afectó claro es que es que cómo cómo te afecta tener un papá así y que saber que tu papá mató a tu mamá eso eso es yo creo que es cierto si la mató y y se veía o sea y si no la mató como quiera estuvo bien mal todo lo que le engañó y eso son cosas que nadie debemos de soportar o sea no venimos a al mundo a ser esclavos de nadie y y aguantar abusos pero qué te estaba diciendo no se me fue la idea y a la mamá no ya se me olvidó bueno entonces primera temporada si la viste qué te pareció a nivel serie muy buena está muy padre investigabas no no investigaba la veías capítulo a capítulo o la viste toda junta híjole no recuerdo creo que la la vi capítulo a capítulo todos los domingos yo es que yo no me perdía domingo a las 7 de la tarde ahí estaba yo en él dándole refresh para que ya me acordé lo que te iba a decir es difícil para un niño porque el papá es el héroe y ahora tú lo vas a vivir con mauro este vas a hacer su imagen a seguir su su ejemplo este él te va a ver como superman entonces la importancia de de cumplir con tu rol y darle una buena formación protegerlo proteger a tu esposa cuidarla o sea todo lo que que hagamos va a repercutir en en los hijos entonces pues qué difícil para el hijo darse cuenta que su papá era un monstruo a a tal grado de que pudo haber matado a a su mamá no sé si él lo sepa o pues eso dan a entender no si es que eso también eso a mí no me gustó mucho este todo eso ya se sabía es ya era ya era información pública pero no nunca ha estado 100% seguro nunca sea nunca lo ha nunca lo ha dicho él y nunca ha habido pruebas pero ha habido gente que cercana que lo ha dicho que ha dicho yo creo que si la mató nadie nadie pues nadie estaba ahí pero lo que es lo que se cree es que sí hay algunas versiones de cómo la mató pero se cree que sí hay de que hay hay historiadores es que hay historiadores de la vida de Luis Miguel no hay historiadores que dicen se cree que el negro durazo que fue con el que con el que prostituye a la mamá en la fiesta cuando era niño con un general ya también pero si la prostituye en verdad o solo la ofrece no pues es que lo dan a entender medio así pero sí creo que yo creo que sí o sea sí sí se nota como ve ve con él y ahí es cuando empieza la carrera de él cuando va con el presidente López Portillo sí y el negro durazo que fue un general muy corrupto pero es sabido o sea yo ya me puse a ver documentales en youtube de ese de ese señor y está increíble increíble era un o sea tiene un un tiene la casa que tenía el vato que construyó con policías y con puro dinero robado del del gobierno existe es un centro turístico ahorita no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre muy muy particular porque tiene unas columnas que parecen como de la del imperio romano y se tiene un nombre como relacionado así como como así le llamaban y hay gente que ha hecho tours como ya está abandonada que ha hecho mira aquí estaba la alberca y se cree que ahí hacía unas fiestas muy muy pesadas con animales salvajes metían gente a los a que se lo comieran los tigres o sea cosas muy muy extravagantes de gente enferma y de gente con mucho dinero y mucho poder y hay una versión que dice que en una fiesta con él la mandaron con los tigres y se la comieron esa es la esa es la que menos puede ser pero la que la más posible es que fue en la casa de las matas las matas pero creo que esa casa creo que la compraron después de que desapareció entonces no estamos seguros si fue ahí hay varias hay cositas que no cuadran pero lo que sí cuadra es que todo el mundo que ha estudiado la vida de él dice que si la que lo más probable es que si la haya matado o mandado a matar por problemas de relacionados con la con manejar la carrera del hijo ahora este saber eso ahora lo que está diciendo de la serie eso ya se sabe desde el primer capítulo dices investigas y ya todos los medios es lo que sabe pero la serie ya lo va a revelar porque él mismo él nunca ha hablado de eso y gracias a la serie va a hablar de eso se va a decir qué pasó con su mamá obviamente toda la temporada se basa en eso ese es el conflicto principal o la 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 incertidumbre principal se acaba la temporada y no lo mencionan no lo revelan lo cual a mí se me hizo una estafa porque está bien deja la temporada pero no no acabes la temporada sin revelar el tema principal de la temporada se llama cliffhanger cuando te dejan con las ganas de saber y existen muchas maneras de hacer un cliffhanger pero esa manera a mí se me hizo o sea cuando el cliffhanger es sobre la resolución de todo el conflicto de la temporada a mí se me hace se me hace una manipulación a la audiencia horrible ahora peor todavía que ya era algo que ya sabíamos no revelaron nada nuevo no reveló nada nuevo puro lo que ya se especulaba lo lo confirma algunas cosas pero como todo como es ficción tampoco estamos seguros que se confirme y que no y terminamos en las mismas con las mismas dudas que ya se tenían antes entonces todavía peor ahora en la segunda temporada como que ya no quieren dedicarse a buscar a la mamá ya quieren enfocarse en otros problemas de la vida de mickey en el segundo capítulo se resuelve eso fue cuando cuando hugo su bueno de los saludantes le dice ya no la busques porque de qué sirve saber quién fue si fue tito fue alguien que mandaron o fue el papá de en qué te va a servir en tu vida vas a seguir preguntándote y preguntándote es mejor sigue adelante o sea carpetazo y y haz paz y eso se me hace se me hace lo correcto si fue así en la vida real se me hace bien pero si ya sabías que ibas a resolver así el conflicto de toda la primera temporada el la razón principal porque por la que la gente la estaba viendo por resolver una primera temporada es más no hagas ni siquiera se me hace correcto hacer toda una temporada basada en ese conflicto si lo vas a resolver así si no vas a decir qué pasó vas a dejarlo en la misma duda que ya se tenía porque porque eso es un tema que ya se sabía en los medios de comunicación ya ya es información pública y hay muchas dudas pero se cree eso dejan lo mismo se cree eso pero quedan con dudas entonces no no haces una temporada completa con ese conflicto que luego no resuelves para resolverlo hasta dos años después que originalmente iba a ser uno pero por la pandemia se extendió como dos o tres no sé cuánto y para resolverlo hasta la siguiente temporada y dejar en las mismas se me hizo o sea por eso tengo muchos sentimientos pero yo creo que yo creo que también la serie muestra más que al final quién mató a la mamá o sea de verdad importa sí porque es lo que pero ve todo lo que hay detrás dame un segundo porque va me está marcando aquí en el podcast amor qué onda todo bien excelente listo es que fue a vacunarse la segunda dosis y justo estaba en el cuando empezamos el pote estaba en el puente haciendo fila entonces yo estaba que marcar a ver si cruzó o si la detuvieron o algo no porque está ahí con una carta de trabajo y cosas para cruzar pero nunca sabes entonces ya cruzó perfecto pues mira yo creo que hay una unas cosas muy muy fuertes por ejemplo toda esa culpa que luis miguel carga todo ese resentimiento pues son cosas que que se revelan de por qué él después fue pues adicto al alcohol a las mujeres que no pudo sentar cabeza que se sentía vacío que se sentía solo este sin familia creo que también abusado por sus sus otros ayudantes ahí no cuando le explota el chícharo en el oído que le dan un concierto y por ahorrar pero el problema es que eso tampoco pasó o sea ya investigando le tronó un chícharo en el oído no le tronó o sea si tiene esa enfermedad que tiene un tema en el oído pero que fue bueno lo que yo investigue a lo mejor a lo mejor es falso pero que nunca hubo un evento en el que se fregó en el que se fregó la oreja sino se la fue fue paulatino a lo largo de tantos años cantando a niveles tan altos de volumen en el oído entonces si tiene un tema en si tiene un tema en el oído un sustituto en el oído que que está permanente y pero no fue a raíz de una negligencia de un empleado probablemente si le robaron y probablemente claro pero te lo ponen mucho más dramático en la serie como un evento en particular que no pasó por ejemplo sabemos que en ese año no hubo concierto en Perú creo que fue donde le pasó eso yo podría perdonar a no fue en Perú fue en Bolivia pero lo pusieron en Perú por algo ese tipo de cambios en lo en la veracidad de las cosas lo puedo perdonar pero que no haya ni pasado si se me hace sí sí se me hace órale pues qué qué bueno que investigaste porque es que yo no pues yo no investigué para el episodio investigo si cada capítulo investigo porque me quedo con un chorro de curiosidad y luego nada si nada es cierto entonces digo nada ya no la voy a ver y luego el siguiente domingo a las seis cincuenta y seis eva ya va a salir el episodio y luego aparte a esa hora le damos de siete a ocho le hacemos la rutina a mauro de la noche de cenar y todo y yo ya estoy de que ya que se duerma para poder verla no le no le he podido ver a las meras siete porque a esa hora justo le estamos dando de cenar a veces vemos diez minutos mientras le damos de cenar y luego ya lo que lo bañamos lo dormimos pues ya es le pongo pausa le dije va oye va está bien mala la serie si quieres ya la veo solo para que mientras tú lo duermes ya yo la termino de ver está loco vamos a verla juntos y la odio la serie no no a eva entonces está feo o sea es un tema muy feo porque es como cuando eres adicto a algo que te hace daño que le hace daño a mi cabeza o sea no nada es cierto lo veo y digo ching es que estoy cada capítulo acabo enojado de que estuvo muy malo ni siquiera revelaron nada todo es bueno las actuaciones algunas 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 sí por ejemplo diego boneta caracterizando luís miguel grande tampoco me está gustando porque no estaba tan gordo en esa fecha sí con los años engordó pero si tú ves a luís miguel de dos mil seis dos mil siete todavía no es no se veía tan viejo se veía señor tenían que diferenciarlo de luís miguel pero no se ve gordo en la serie o si si le ponen panza y le ponen un chorro de cachete y un chorro es que no ha llegado a lo mejor no ha llegado no es que todos los capítulos están con los dos pero ok pero no has visto es que yo también ya vi cómo le hicieron el maquillaje a diego boneta estoy estoy le cambiaron parte de o sea le quitan o sea no no hay tanto de parte de la cara de diego casi todo es sobrepuesto no es es que es prostético pero es el luis miguel grande en luis miguel joven es el nomás con el peinado y no se te hace que luis miguel ya de grande es como más este sangrón claro claro pero se convierte en una muy mala persona bien acomplejado el burro van ranking es quién es no sí sale en la serie en la primera temporada de amigo lo cual el burro van ranking de verdad ha dicho un chorro de cosas de que eso no pasó eso no es cierto así no fue palazuelos y burro van ranking son los amigos de son tres amigos miguel alemán que es fue el hijo de un presidente que hoy sigue siendo amigo de él que fue el que le está produciendo la serie ahorita el burro y palazuelos dice dice burro ni siquiera éramos amigos los tres a la misma época yo conocí a palazuelos después si fueron amigos si se conocieron pero en otro momento no éramos pero bueno eso lo podría perdonar para juntar algunas historias que pasaron en diferente época y con diferentes personajes como si fueran el mismo grupito por un tema de narrativa pero no ni siquiera pasaron las cosas que ponen entonces bueno el burro cuenta que eran bien amigos cuenta muchos ha contado muchas historias en entrevistas de de luis miguel de joven que era súper buena onda y si en la serie se ve reflejar esa personalidad de que si era bien buena gente y buena onda y con el tiempo yo creo que fue mucho también el acoso de la prensa y lo famoso que se hizo aunado a sus problemas de de papá de de su el ejemplo y de que saber que tu papá mató a tu mamá y cosas así muy feas pero también el acoso dice se peleó con el burro van ranking más de 20 años estuvieron peleados ahora para la serie se reconciliaron porque el burro sale en el primer episodio ya hace un cameo en cuando están en el en el primer episodio con estar en el baby o en el antro de acapulco presentando el vídeo de cuando calienta el sol sale el verdadero luis miguel y burro van ranking actual salen como en el público y mira salen como tres segundos es un cameo para ese cameo le hablaron al burro y el burro dijo de que yo estoy peleado con él no me hables de ese 22 años le dice miguel alemán que era amigo también le dice ya hable con él te quiere ver no hay bronca o sea ya ya está todo saldado y sabes por qué se pelearon porque el ruro van ranking siempre fue conductor de tele en tele hit y así no y es muy pues si lo conoces es o sea si ya lo has visto sabes cómo es no muy bromista y así le hizo una broma por teléfono en un programa que tenía al manager de luis miguel no a luis miguel al manager de luis miguel porque dijo así el agua este güey se va a enojar al manager de luis miguel una broma telefónica en los tiempos en los que hacían bromas telefónicas en los programas en la tele pues se enojó le habló luis resultado qué te pasa y no se volvieron a hablar hasta ahora hace dos tres años para la serie ahora espérame porque todavía no acaba no acaba la historia se reconcilian van hacen el cameo se toda una foto que subió el burro ahí de luis miguel actual con él una fotillo sí después fueron a cenar con las esposas esto lo cuenta el burro hace poquito en entrevistas no fue una señora con las esposas y la esposa del burro le pide una foto a luis miguel de que pues una foto contigo porque es luis miguel no se subió a su instagram y se enojó luis miguel y otra vez no se hablan otra vez y porque se enoja por eso porque es un acomplejado es un o sea lo han acosado tanto que seguramente si no le gustó cómo salió o sea cualquier famoso pues tomas una foto con él la subes y ya o sea la foto es tuya él te dio una foto yo no sé si sea o sea él él tiene la vida su vida privada muy escondida nunca ha mencionado desde no sé a qué edad dejó de dar entrevistas por completo en los 90s daba pero llegó un punto en el que él dejó de dar entrevistas dejó de compartir cualquier cosa de su vida privada nada se sabe de él le hacían chismes no salía a aclarar nada eso se lo aplauden mucho como a nivel marketing como que lo ha hecho más famoso pero yo no creo que lo haya hecho por marketing yo creo que lo hizo no por por un tema de complejo por un tema de que le afectaba oportunidad mental de que de que no es tanta especulación que hacían de él y de su mamá y pues son cosas que a lo mejor le dolían le sufría pero que alguien subo una foto contigo y actualmente a los 50 años o sea ya ya estás hablando de un de un complejo a lo mejor no le gustó cómo salió a lo mejor es mi él lo ve como es mi privacidad en estos tiempos como como no no sé en qué mundo crees que vive él está en otro mundo él vive en una burbuja que todos a todos hasta cierto punto vivimos en una burbuja de pasar nuestras creencias y no entendemos no tenemos empatía por lo demás por los demás hasta cierto punto pero este señor es un es una exageración este señor está en otro nivel como te enojas porque alguien subió una se tomó una foto contigo como famoso y la subió y te enojas o sea y otra vez no se hablan ya tienen como tres años de no hablarse otra vez entonces dice nada a mí me vale mira es que todo todo permea o sea la relación que tuvo con su familia que no fue estable que no fue no le otorgó seguridad obviamente no puede desarrollar otras relaciones llámese de amistad o de pareja o de vínculo con con sus hijos bueno no sé cómo se lleve con ellos no los mantiene araceli arámbula ya lo está demandado por araceli arámbula por no porque no les da la manutención no les da la manutención actualmente no pues esto ya es es un desgraciado es un desgraciado es un desgraciado y quiere quiere que empaticemos con él poniendo mentiras porque hay un capítulo que sale michelle salas de niña y de grande no no sé si alcanzaste a ver ese fue como el tercero o cuarto y no que me da pena saberlo pero lo sé entonces fue por ahí este y que la lleva al set de grabación y todo que se la queda un fin de semana de niña y todo lo cambian lo van intercalando con ya grande que va simpatizando con él como que todos los problemas que él tiene y se pelean la pide que viva con él y cosas de esas no eso no pasó porque él la dejó de ver a los tres años y esto del set fue como a los cinco o seis años eso no pasó y te lo quieren poner como un papá que bueno pero en el set se mete con una chava también entonces que beneficio tiene él de pasar eso imagínate como está la realidad si eso es como queda porque como quiera por más por más que digas oye estuvo le valió madre la perdió al final de la historia termina yéndose la llevándose la por un lado y valiéndole madre la grabación o sea si lo quieren poner como la redención como que si era medio mamón pero de pero se dio cuenta gracias a que hubo habló con él la regaña la sienta ahí y luego se da cuenta y dice no la estoy regando es mi hija a la chingada la grabación como quedó vámonos a por tu lado claro que eso no pasó imagínate si esa es la versión que lo deja bien parado como estará la versión pues sería la realidad tienes razón en eso y así está todo así está todo porque hay muchas partes donde queda mal pero luego se redime y y termina ese empate bueno la regó pero después aprendió la lección y se hizo buena persona o si era un mamón con Michelle que no quiso que viviera con él porque cuando ella le dice quiero vivir contigo papá pues no te compro un departamento pero conmigo no y luego ya después la va por ella la invita que fue que es en ese capítulo en el que se redime entre comillas de su relación con Michelle y por eso te ponen las dos partes y y crees que vayan a pasar la relación con Araceli y Arámbula no no sé no creo porque Araceli y Arámbula no quiere te digo que sé demasiadas cosas que no quisiera saber y por qué y por qué no quiere por su privacidad ok o sea ya como que no quiso o sea dijo si me mencionan no no les permito que usen mi nombre a lo mejor la mencionan ahí más o menos con otro nombre pero ya y que sea una relación hermosa creo que dijo ella ¿no? o sea si me van a poner quiero que se cabe la feria antes de que me pongan pero si me van a poner relaten la el amor es que dice que a lo mejor sí tuvo una muy buena época con él porque no sé cuánto tiempo estuvieron casadas pero tuvieron dos hijos mínimo el tiempo de los embarazos que como quiera se ve fácil pero si es un ratito entre uno y otro de hecho también vi una entrevista con Luis Miguel después de que no sea su primer hijo hace fue como en el 2000 no sé qué año fue porque la vi en YouTube era video viejo pero yo no sé si la entrevista la subieron cuando fue o lo subieron después creo que el video era de 2012 o 2010 y le preguntan cómo era de papá y dijo sí lo primer mes yo me estuve levantando también como todos los papás que mentirón eso probablemente probablemente no saben a lo mejor se levantó una vez el desgraciado sí o sea pero Araceli Arámbula dice que fue una relación bonita y terminó mal eso es todo lo que todo lo que sabemos y que hoy en día está demandado porque no le está dando la manutención a los hijos se cree que está en quiebra y por eso hizo la serie porque ya ya esos niveles de gasto este güey ha de gastar unas cantidades increíbles de dinero y pues sí o sea es otro nivel es otro nivel y vuelves a estar millonario no 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 hago una gira y me recupero y gana millones por gira está difícil y luego hubo una temporada donde llegaba tarde a los conciertos o cancelaba ¿no? en la vida real sí creo que sí pero luego en la serie te lo ponen como que era por su cosa del oído para que me dices como que estaba enfermo di que es por no sé qué pero es porque está enfermo y porque trae un chorro de problema quién sabe pero quién sabe si sea cierto porque si no pasó eso y aparte si eso no pasó y no estuvo un año fuera de los de los de los micrófonos ese es el año en el que está en el que recupera su relación con Michelle pero si no pasó o sea si no fue así entonces toda esa historia qué es cierto y qué no pues no sabemos estamos en las mismas y por eso la odio la serie pero la sigo viendo todos los domingos a las 7 porque aparte en la primera temporada una publicidad era el domingo el sol sale de noche que salía todos los domingos a las 7 ya va a salir el sol amor ya está por salir el sol y siempre la pongo y la veo la veo sin falta es la intención generar ese morbo esa empatía o querer saber y resolver mira la verdad no sabemos este si podemos juzgarlo pero no nos consta nada entonces yo sí yo sí creo que le doy el beneficio de la duda en algunas cosas ok en qué pues si todo lo que pasó o sea todo el trauma todo eso no le afectó a lo mejor nunca lo resolvió y en una entrevista vi que le preguntan que si si ha valido la pena el ser cantante ser famoso este y haber sacrificado muchas cosas de su vida familiar y así y él dice no lo sé es una muy buena pregunta pero en el fondo yo creo que no valió la pena te digo es mejor estar o sea si la madre hubiera estado más presente con él este no se hubiera dejado dominar por el por el Luis Rey se hubiera puesto un poquito más de para protegerlo pero a lo mejor también en esa época pues las mujeres no si es que era otra época y termina termina dejándolo pero pero se tarda se tarda se tarda está está complicado pero entonces ¿cuál es tu veredicto con la serie? mi conclusión la tengo que seguir viendo no no ¿en qué capítulo te quedaste de la segunda? ni sé creo que hay por ahí de lo que contabas del set que fue con cuatro por ahí y van a ser ocho ahorita van siete nomás van a ser ocho entonces hay demasiadas cosas que no quisiera hacer bueno ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es tu conclusión? el odio ya quiero que se acabe todos los domingos desde que ya quiero que se acabe la serie para ya no estar viéndola los domingos pero la voy a ver o sea claro que va a ver el final falta ya nomás un capítulo lo tengo que ver espero que ya la tercera temporada no la hagan o algo porque ya estoy harto pero entonces el Luis Miguel de la vida real te cae gordo es que no lo conozco pero por lo que he escuchado del burro y por lo que he visto en la serie más lo que he investigado en pues gente que ha leído sobre él y que ha y que ha comparado datos y fechas y todo y no no lo considero una buena persona lo considero una pésima persona pero eso sí canta como un ángel ¿no? sí está como un ángel es que es que es increíble lo bien que canta sí, sí, sí tiene muchísimo talento para cantar por eso te digo si no lo hubieran explotado como quiera hubiera sido hay demasiada gente con talento bueno sí sabías que el hermano menor cantaba muy parecido que empiezan empiezan la serie que la la abuela o la tía no sé quién la abuela de española la abuela Matilde lo quiere lo quiere explotar igual y Luis Miguel lo está empezando a defender lo que sabemos de él en la vida real es que está alejado de las cámaras que canta pasado de lanza que canta muy parecido o sea de niño cantaba muy parecido no ha entrenado igual que Luis Miguel no ha practicado igual pero que canta pasado de lanza y está lejos de todo vivió en Madrid vivió en Guadalajara ahorita no sabemos dónde viva hay una que otra foto por ahí de él pues quizás lo bueno de todo fue que que su hermanito no siguió la vida que él tuvo pero no sabemos cómo ha estado su vida porque tampoco ha declarado nada todo ese misterio lo que sí dijo fue que él no quería que su hermanito viviera lo que él vivió pues sí pero no tiene que vivir lo que tú viviste pero trató de alejarlo de ese mundo y al menos en eso participó quizás estuvo bien pero es que no sabemos yo sí creo que puedes manejar la fama diferente y disfrutarla o sea disfrutar si puedes manejarla mejor pero pero con esa familia que tenían no no con esa familia es imposible aparte Luisito Rey también fue cantante no tan famoso pero si era conocidillo si tenía una que otra canción y si había grabado discos no era nada más un güey que le sabía poquito a la guitarra conocía la industria y y pues vio vio en su hijo una oportunidad de de hacer mucha lana porque sabía cómo funcionaba la industria no era como que nomás así por eso fue fue un buen manager pero un pésimo padre dicen muchos o sea si si él hubiera sido solo su manager también también este como manager debió ver que podría tronar psicológicamente es que así son los managers les valen o sea ven ven al al artista como un producto Franco Escamilla como un objeto un objeto de consumo Franco Escamilla ¿no? si si veas que él canta también aparte de hacer comedia y sacó un disco que era su sueño de toda la vida hacer un disco ahora que es famoso y tiene dinero lo pudo hacer aunque le vale la madre si reductó o no qué bueno claro qué bueno y bueno creo que esto lo contó en en un concierto que hizo en un bar porque pues no llena no llena no es como con la comedia que llena estadios con la música pero lo hizo en un barecito y creo que estaba en youtube y vi una parte que dice que cuando él tenía un show pero no me acuerdo si fue en un podcast o en o en cantando o sea en el concierto o en un show de comedia no sé dónde lo contó pero lo lo escuché lo vi en un video que dice que no me acuerdo no me acuerdo si se murió su papá porque a lo mejor sigue vivo pero alguien se le había muerto justo antes de salir a al escenario ¿no? sí y y que tuvo que salir y hay una frase que se llama the show must go o el show debe continuar creo que hasta Queen tiene una canción con ese con ese título y dice y dice Franco ahí entendí que esa frase la inventó un manager no la inventó un artista una persona sí porque el manager pues eres un producto o sea tiene el show debe continuar sí te pasó esto pero aquí está la gente que pagó y es un negocio entonces es el problema y tú podrás pensar no pero saben cuando los pueden tronar no les vale madre porque si te truenan tienen a otros por eso le daba drogas que eso de las drogas sí era público ya o sea sí sí se rumoraba o sea como que eso sí es cierto no sabemos cuánto tiempo le estuvo dando y todo pero sí es cierto lo tuvo actuando que en la serie sale muy poquito pero sí fue una época en su vida donde actuaba y le odiaba actuar lo puso a hacer películas hizo como malísimo las películas es el peor actor del mundo pero lo puso a hacer películas comerciales los de sabritas los encuentras en youtube los comerciales originales de sabritas y y ahí sale él así como sí sí no una vida muy trágica vale la pena la fama y y y la vida que que es así yo creo que tanta no es que es muy difícil para mí saberlo porque yo creo que ahorita es prácticamente imposible hacerte tan famoso como él sí hay gente que se hace famoso pero no como él no a ese nivel ese nivel de fama es un nivel muy difícil de alcanzar ahorita no no porque no o sea porque la industria ya cambió y ahorita hay más gente famosa me dio más de 100 millones de discos no no tengo idea de los números algo así la manera de cómo lo acosa la prensa el nivel de conocido que es y de cómo no puede salir a la calle porque lo acosa todo el tiempo los fans y la prensa ese nivel de fama yo creo que es muy difícil alcanzarla ahorita porque ahorita la industria con el internet hay mucho más gente famosa pero a menor nivel por otro medio ya no tanto por por cantante deja tu cantante cantantes también y influencers de todo tipo pero ahorita ahorita la audiencia está más dividida antes había dos tres cantantes y se los dividían a toda la audiencia del país se los dividían dos o tres cantantes y a veces uno entonces no había no había tanta competencia porque los que manejaban la industria las televisoras que y las televisoras y las estaciones de radio y así que tenían a tres o cuatro estaba Cristian Castro Luis Miguel Mijares y Lucerito y unos que otros más y ya entonces toda la audiencia toda la población de México veía esos cuatro o cinco artistas ahorita tienes acceso a demasiados artistas entonces se va volviendo más de nicho tú tienes tus fans que son muchísimo menos no es tan masivo no es todo México es imposible que todo México conozca al mismo cantante ahorita gente con veinte millones de seguidores y los conocen mucha gente pero no tienen ese nivel de acoso tendrán otras cosas pero a menor nivel y estará gacho también pero no ese nivel ese nivel es o sea se tiene que poner bigote y máscara para salir a la calle a los dieciocho años eso está está pesado por ahí también no sé quién dice creo que fue en Joe Rogan un artista que 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 invitó que yo no lo conozco porque fue un cantante de los ochentas no me acuerdo su nombre pero fue muy famoso y él dice que no bueno él y creo que también más gente lo ha dicho pero él él esto va a ser como una recopilación de varias personas donde he escuchado porque creo que él dijo unas cositas pero no todo no todo el argumento voy a mostrar pero dice que cuando cuando te haces famoso una es a toda la gente que era famosa antes que tú tú lo sigues viendo como famosos o sea tú te haces famoso a los dieciocho años y el chabelo que veías tú de niño por más que tú seas ya más famoso que él tú lo sigues viendo para arriba como que pero todos después ya no ya los ves a la par como que ya todos los que aunque sean más famosos que tú pero después de que tú te hiciste famoso como que ya ya los ves a la par y ah esto ya me acordé esta otra fue eso lo dijo él y esta otra fue en Bojack Horseman que es una serie que estoy empezando a ver que ya ya se acabó en Netflix seis temporadas del caballo que es caballo humano que está buenísima tienes que verla ¿cómo se llama? Bojack Horseman ahorita te mando este es de un caballo bueno es que es un es un universo donde los animales y los humanos son ah es de caricatura es caricatura sí este los animales y los humanos están mezclados entonces hay animales de todo tipo pero todos son bípedos y todos son y hay humanos y todo y todos conviven y se casan entre todos y así o sea no hay no hay una diferencia entre humanos y animal humano ¿no? que raro ese es un está raro pero está divertido la verdad es que está buena pero ¿es de risa o qué? sí pero pero está muy interesante los temas que exploraron como que se arriesgan Bojack Horseman es un pues es un güey tiene 50 años pero fue muy famoso en los 80s y 90s por una serie de comedia donde él adoptaba tres niños y así pero es de esas series de comedia ochenteras noventeras de que eran siempre con final feliz de risa y así pero este güey es un drogadicto está pésimo ¿no? entonces no 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 pero está bien interesante toda la historia todos los personajes están buenísimos este como él se sabe egoísta narcisista y todo pero vive con eso quiere hacer un libro de su vida porque quiere dejar huella porque ya está irrelevante no no está buenísima está buenísima el caso es que por ahí en una escena en la que él que es famoso pues es súper inmaduro y muchas cosas muchos elementos que notas en los famosos porque aparte vive en Los Ángeles y tiene su agente que le consigue sigue consiguiendo trabajos y comerciales y así y está la directora y este güey no le salía la escena entonces la parte portándose bien mal y regándola y dice le dice es que el día que te haces famoso dejas de crecer y dejas de madurar porque ya no necesitas para 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 sobrevivir entonces ese güey hizo famoso los 17 años se hace cuenta que se quedó 17 años para siempre ya no necesitas ¿qué? madurar ya no necesitas este ser responsable para vivir económicamente para no pues para sobrevivir en el mundo en todo porque te sales con lo tuyo en muchas cosas puedes regarla y puedes entonces sí pero la madurez no es nada más para salirte con o sea es para enfrentar distintos problemas por eso de la mejor manera eso es lo que critica que este personaje lo critica en el personaje pero es pero es muy muy bueno verlo como ver los paralelismos con la realidad porque este güey esa sí se hizo famoso de joven de adolescente de a los 20 años y dices que ya él ya no creció una vez que te es famoso ahí como que en esa edad te quedas estancado en tu desarrollo no es 100% real pero pero algo de cierto tendrá eso entonces alguien que se hizo famoso a los 10 años es muy complicado obviamente en algunas partes sí las maduran no se queda de 10 años como si fuera un retrasado mental no no va por ahí pero pues yo creo que todo depende si tienes una base firme de tus creencias y si si no pones en primer lugar la fama no claro influye mucho la casa otros famosos como por ejemplo Tatiana que es muy local creo que ha dicho también que ella no se hizo famosa de niña o más grande pero que los valores en su casa le hicieron no perder fama y digo no perder no perder el piso otros famosos desde niños tipo tipo los timbiriches como que en esa época que aquí en México se hicieron famosos varios no me acuerdo aquí lo escuché decir como pero en mi casa me seguían tratando igual y eso me mantuvo con los pies en la tierra o sea yo llegaba a mi casa y nos dividimos los labores de la casa y te tocó trapear y trapeas aquí aquí no eres aquí no eres famosa y eso si te hace crecer te ayuda a crecer obviamente no toda la gente que se hace famosa de niño pierde piso ni deja de madurar pero sí puede pasar o sea como que es el peligro de tener todo fácil entonces ya dejas de preocuparte por desarrollarte ya te conviertes en un creído en un narcisista claro pues la avaricia la ambición codicia todo eso pues son cosas que no llevan a nada bueno a las personas pero bueno tú qué opinas entonces ya para cerrar de Luis Miguel pues para cerrar de Luis Miguel este en cuanto a qué pues en todo en general de la serie de su vida del personaje creo que que la mamá de Luis Miguel debió estar más presente ahora que soy mamá creo que es algo invaluable estar presente con los hijos no permitir que porque es tu esposo o sea pueda hacer lo que quiera claro los dos tienen que tener un común acuerdo los dos tienen que estar siempre como platicando las cosas en el mismo entendido pienso que Luis Miguel pues sí fue abusado sí fue explotado pobrecito o sea por por lo de su mamá nadie puede vivir sin una mamá la madre siempre va a ser la madre y pues también perdió al papá entonces perdió todo qué qué te queda qué es la vida si si no tienes eso y si no estás firme en tus en tus convicciones y obviamente te pierdes en el mundo pero qué convicciones puede tener no sé si él no sé si él ahorita tenga pareja tú estás más enterado que yo al parecer sabes mucho de su vida pero pues ojalá que él la encuentre y ojalá que nunca es tarde para madurar entonces ok la regó en muchas cosas fue sangrón fue una mala persona pero yo creo que pues mientras esté vivo puede redimirse y puede tratar de hacer paz con su pasado y y salir adelante yo creo que sí puede le deseo eso muy bien ¿por qué le deseas eso? pues se lo deseo a cualquier ser humano o sea todos tenemos la oportunidad de de equivocar o sea nos equivocamos pero tenemos la oportunidad de de cambiar de pensar hoy pienso esto pero a lo mejor mañana pienso diferente y y no somos estáticos ojalá ojalá responda con sus hijos ojalá 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 ya hay que ver qué dice Araceli no ya estoy ya quiero ya quiero desinformarme ya no quiero saber tanto de de su vida ojalá le vaya bien es lo que lo que esperaría ver en unas noticias después este que arregló la situación arregló las cosas que salga que salga una entrevista con el burro una entrevista en internet de dos tres horas no como las de la tele que tenían que durar veinte minutos y treinta minutitos que se ponga con el burro y yo creo que yo creo que para poder cambiar tienes que reconocer que te equivocaste este para poder admitir eso y mejorar tú cuál es tu conclusión de la serie que pues no me está gustando pero la estoy viendo por porque me me atrapa me atrapa y me me jala como como un como un ente maligno de su vida me da tristeza o sea la verdad es que siento lástima por él pobre pobre siento que ha tenido una vida muy infeliz aunque ha tenido sus muchos ligues eso pues muy padre pero fuera de eso pero pues eso que o sea los ligues que al final de cuentas se siente vacío como quiera y y ser promiscuo nunca le hace bien a nadie entonces mejor casarse tener una familia pero bueno eso ya es otra discusión pero ya si ya si no te casaste pues mínimo creo que está es mejor que nada pues sí si se me hace digo al final de cuentas la vida que yo elegí fue casarme y la monogamia pero pero porque la elegí sobre la otra pero ya si no lo hubiera hecho si no hubiera elegido la monogamia pues mínimo la poligamia no la soledad no no Mauri no mínimo es mejor que nada yo no estoy de acuerdo con eso yo te entendí otra cosa te entendí que sentar a cabeza con alguna con alguna mujer este pero no la poligamia no estoy de acuerdo si ya si ya te vas a quedar solo y vacío pues mejor solo y vacío no porque eso no va a solucionar el problema de raíz el problema de raíz pero lo amortigua pero lo amortigua ok pero no va no va a ser mejor hombre por hacer para nada para nada pero va a disfrutar más su día a día el que tiene una y la conserva y la cuida sí la protege pero no estoy diciendo que eso lo haga hombre estoy diciendo que eso lo va a hacer disfrutar mejor que nada no hombre eso no es disfrutar cómo no cómo no claro no maurino dígase claro que sí pues es que las cosas como son es mejor que no es que nada es mejor la vida en pareja yo creo que sí porque te llena pero si ya vas a estar vacío pues mejor estar vacío con muchas que estar vacío solo a ver que comenta la gente pero bueno pues estuvo estuvo muy bueno el capítulo o el episodio y el próximo de qué vamos a hablar de lo que sea la verdad es que por ahí nos ponemos de acuerdo me dices y yo te digo si tengo alguna ¿te la tería hablar del aborto? de lo que tú quieras yo puedo hablar investigamos un o sea esta semana para para dar buenas este buenas fuentes y todo sí 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 la verdad es que es un tema que me da igual porque tengo mi postura pero yo siento que o sea el mundo va para donde va y yo creo que va va mal yo creo que va para es que estás de acuerdo que sí que bueno luego lo hablaremos pero para que todo para que la nación crezca para que sigamos avanzando en sociedad no puedes permitir ciertas atrocidades que pueden ser un genocidio silencioso entonces hay que hablarlo estoy de acuerdo puede ser que después cambiemos de opinión pero pues hay que documentar cómo estamos ahora qué pensamos y es algo que que puede servir como de aprendizaje también totalmente de acuerdo bueno despedimos el episodio todavía no despedimos la llamada ni el stream igual y pero voy a parar la grabación para que ahí termine el episodio nos vemos el siguiente no despedimos 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 Gracias por ver el video.